Clubhouse es una verdadera locura. Hoy te voy a contar en este video qué es esta aplicación que está causando tanto furor, cómo puedes unirte y sacarle además todo el potencial que tiene porque promete ser la gran red social del 2021. Pero antes de comenzar a contarte qué es Clubhouse y todo esto, pues si es la primera vez que llegas a este canal o que me ves, quiero contarte que soy Luis Inestrosa, soy mentor de oratoria, básicamente ayuda a las personas a comunicarse mejor delante de las cámaras, hablando en público y aquí compartimos trucos, tips y secretos para que puedas hablar mejor. Y bueno, esta aplicación también promete cambiar la forma en que nos comunicamos a través de internet. Pero bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es Clubhouse? Clubhouse es una nueva aplicación, una nueva plataforma únicamente por conversaciones de voz. Solo funciona con audio en tiempo real. Puedes interactuar, conectar, compartir historias o escuchar a otros hablar en vivo. Y lo mejor y lo que está causando tanto furor es que todavía está en su versión demo, todavía está en un modo beta. No ha salido para todo el mundo. Solo funciona por ahora para iPhone con la aplicación o con el sistema de iOS 13.0. Y pues lo que quiero que sepas es que esta aplicación salió desde el año pasado y inició con diferentes influencias de Estados Unidos como Ofra, Kevin Hart, diferentes personalidades americanas que comenzaron a unirse y a crear grupos masivos de personas que se unen en diferentes salas o rooms, cuartos pequeños donde van compartiendo diferentes historias, temas y tú los puedes escuchar en vivo. Imagínate por un momento esto como si fuera un podcast. Imagina que estás haciendo un podcast, pero en vivo y además donde tú puedes preguntar a los que están hablando, a los expertos, donde tú puedes también ser moderador o puedes ser un speaker. Yo imagino esto como cuando uno iba a los eventos presenciales, a las conferencias y cuando terminaba el evento te reunías en un pasillo a escuchar lo que decían los expertos y tú estabas ahí aprendiendo. Eso es Clubhouse. Grandes expertos, grandes personas y tú puedes escucharlos gratis, que es lo mejor de todo. Ahora, te preguntarás, pero ¿y cómo me puede unir a Clubhouse? Seguramente la escuchaste por medio de un amigo, en Instagram o en otra red social. Pues lo que hace tan exclusiva a esta plataforma es que te unes únicamente por invitación. Solo con la invitación de un amigo, una persona que ya esté dentro de la plataforma y que además solo tiene una invitación. Así que tienes que cuidar muy bien a quién vas a invitar. Eso es lo que ha causado este sentido de exclusividad. Pero lo otro que te recomiendo es que tú también descargues la aplicación, vas a tu App Store y buscas Clubhouse. Ahí te va a salir el ícono y lo que quiero que hagas es que reserves tu nombre de usuario. Tú puedes en este momento reservar tu nombre de usuario. Yo ya lo hice, por eso me aparece aquí la aplicación ya para abrir. Pero cuando tú reservas el nombre de usuario, en el momento en que esto se haga más viral, que esto se comparta al público, pues no vas a tener problemas con tu nombre. Bien, ahora te voy a contar cómo funciona cuando ya estás dentro de la aplicación. Cuando te aceptan, lo que tú puedes hacer y lo primero que te recomiendo es crear un perfil. Tú vas a tener una pantalla como un perfil y ahí vas a cambiar tu foto. También puedes poner tu biografía. Esto es muy importante para que la gente sepa quién eres, qué haces o por qué estás en Clubhouse. Y lo mejor es que puedes ponerle un link directo a tu Instagram o Twitter. Entonces, por ahora solo tienes esas opciones. Puedes unir Instagram, Twitter, pero tú puedes poner cuántos links de páginas tengas. Bien, una vez dicho esto, tú vas a encontrar como un pasillo y en ese pasillo encontramos diferentes tipos de salas o rooms donde las personas hablan sobre real estate, sobre emprendimiento, marketing. Y lo primero que yo me di cuenta en la mayoría de estas salas es que podía encontrar a grandes referentes de la industria mundial, como Grant Cardone, Lewis Howes. Encontraba Russell, Branson, Gary B. Hablando en vivo, por supuesto, la mayoría de salas en inglés. Pero desde que yo entré hace un par de semanas, pues me he venido conectando con diferentes personas de habla hispana, que hablan español. Y con ellos hemos creado ya diferentes rooms donde venimos compartiendo diferentes temas. Hablamos de emprendimiento, de marketing. Es muy interesante la calidad de personas que te encuentras en Clubhouse. Así que lo único que tú puedes hacer es cuando te unes a la sala, tú puedes estar en un modo de audiencia, escuchando, o también puedes levantar la mano si tienes una pregunta y te pasan como a un panel de expertos. Te suben a un panel donde tú puedes ser o moderador de la sala o puedes ser un speaker. Tú puedes compartir o hacer una pregunta. Imagínate esto, ¿no? Ahora, si tú quieres comenzar a buscar diferentes temas, tú lo puedes hacer en la lupita que está acá. Y en esa lupita tú puedes buscar personas o también te puedes unir a otros clubs. Y hay diferentes clubs de marketing, de oratoria, de Instagram. Bueno, yo estoy creando el de oratoria porque todavía no lo hay en habla hispana. Pero tú puedes buscarlo también por intereses. Entonces vas a encontrar salud, belleza, arte, entretenimiento. Lo puedes buscar también por idiomas, ciencia. Es muy interesante lo que esta plataforma nos permite hacer. ¿Qué recomendación te doy? Cuando estés allí y logres entrar a uno de estos rooms, pues primero escucha. Aprende de las personas que están ahí. Pero si quieres crecer, es importante que tú también puedas levantar la mano. Que tú también puedas preguntar, que puedas participar y que puedes seguir a personas que te suben valor. Esa es una aplicación para conversaciones de valor. Entonces, qué bueno que puedas seguir a personas que te aporten. Y como te digo, tú puedes unirte a diferentes eventos y tú también puedes crear tus propios rooms. Yo ya he creado y he compartido un par de eventos donde yo lo agendo para hablar de tips, de oratoria, de técnica vocal. Y otras personas se te unen a tu sala. Si tú lo permites y la dejas abierta, otras personas se van a sumar contigo. Y tú también puedes compartirles valor, darte a conocer, crear contactos estratégicos para negocio o para diferentes oportunidades de networking que encuentras en esta aplicación. Así que, como te digo, si no estás, esto es una locura. Yo estoy como Luis Inestrosa. Me puedes encontrar aquí como arroba Luis Inestrosa. Este es mi perfil. Te invito a que si ya estás, pues me sigas. Y si no, pues me puedes seguir próximamente. Yo ahí también voy a compartir mucho contenido de valor. Pero, bueno, creo que esto es todo por ahora. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas a mi canal. Donde, si quieres, ponme en los comentarios qué más te gustaría saber sobre Clubhouse. Si quieres que haga un próximo video sobre esto. O si quieres que comparta técnicas de comunicación. Porque el uso de la voz en esta plataforma es clave. No hay video, no hay chat, no hay fotos como en Instagram por todo lado. Únicamente utilizas tu voz. Tu voz. Así que si eres una persona que ha tenido miedo a hablar delante de la cámara. O si eres un poco tímido. Y bueno que esta aplicación solo funcione por voz. Porque además hace que todo se sienta como más cercano. Como más real. Más auténtico. Más genuino. Y eso también te va a llenar a ti de confianza. Para poderte comunicar con otras personas. Así que bueno esto ha sido todo por este video. Únete a Clubhouse. No te pierdas esta oportunidad. Porque esto va a ser la gran red social del 2021. Promete muchísimo. La verdad es que como te digo. Me ha encantado todo lo que se puede hacer aquí. Y bueno espero que te puedas unir. Que consigas una invitación. Y ojo. No vayas a pagar por invitaciones. Te lo recomiendo. Hay personas que están vendiendo invitaciones. Muy caras. Mil dólares. Cinco mil dólares. No pagues por esto. Tengo entendido que también. Cuando tú te registras y reservas tu nombre de usuario. La aplicación después de unos días. Te acepta automáticamente. Bien. Bueno. Familia. Espero que esto les haya encantado. Recuerden. Follow. Activen la campanita. Para que reciban más consejos también de comunicación. De oratoria. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video